Además de lo que significa una asamblea universitaria, digamos estatutariamente, como máximo órgano de gobierno universitario, creo que es un contexto especial que le da un valor, un significado significativo, significativamente mayor, justamente por el tema que va a abordar la asamblea, que es analizar el sistema universitario público argentino en el contexto actual y cómo de alguna manera proyectamos a futuro ese sistema universitario. Así que, bueno, con gran expectativa, vemos una muy buena participación, mucha motivación por parte de la comunidad universitaria toda. Así que, bueno, este primer día, esta primera sesión plenaria en donde pudimos acordar un reglamento de funcionamiento, se va a trabajar en comisiones abordando las funciones sustantivas de la universidad y, por supuesto, un eje más que crucial en este momento que es relacionado al financiamiento, al presupuesto, a la obra pública, con lo cual esperamos que realmente una vez más se pueda poner en valor y renovar ese compromiso con la educación pública y el significado que realmente tiene. ¿Y cuándo será esta vuelta al plenario? Bueno, esta primera vuelta va a ser el próximo 11 de diciembre a las 14 horas, en donde, bueno, veremos qué avance han podido tener las comisiones, si algunas habrán podido cerrar algún documento en particular, más allá de los diferentes posicionamientos que puedan surgir, y si no, bueno, los estados de avance que cada una haya tenido. Desde lo personal también, con lo que se ha esperado esta asamblea, si es referencia, en alguna de las palabras que tomaban, ¿considera que se ha respondido esta necesidad con la participación, con el debate que se ha dado? Sí, se ha respondido porque, como decía recién, es muy amplia la participación. O sea, realmente hoy nos convocó acá 100 miembros de la comunidad universitaria, consejeros directivos, consejeros superiores, autoridades de facultades. Entonces, realmente está muy activa la presencia y el protagonismo de la comunidad universitaria en relación al eje que va a abordar la asamblea. Creo que, más allá de que estamos casi finalizando un año, hemos estado a lo largo de todo el año poniendo en valor y visibilizando el problema del financiamiento de las universidades públicas, de la ciencia nacional. Así que creo que es una instancia más que, por supuesto, tiene un significado mayúsculo por lo que significa una asamblea universitaria, pero se suma a las numerosas instancias y formas en las cuales se ha visibilizado el rol de las universidades públicas en nuestro país.